Ahora conozcamos una raza muy peculiar, los Border Collie. Conozcamos más de ellos. El perro es llamado el mejor amigo del hombre por su inteligencia natural, pero existe una raza de perros considerada la más inteligente de todas. Conozcamos hoy por qué consideran así a los Border Collie. El Border Collie es originario de la frontera de Escocia con Inglaterra. Border quiere decir frontera y Collie quiere decir útil. La raza es relativamente nueva, por decir en comparación de otras razas. Tiene más de 7 años en Perú, pero ha crecido bien lento. Justo estos últimos años es que ya comienzas a ver Border Collies en los parques, en las calles y cada vez más familias están adquiriendo un Border Collie. En sus orígenes, el Border Collie fue seleccionado para enfatizar su obediencia. Por ello nos sorprende que en la actualidad sea la raza de perros más inteligente. El Border Collie está denominado como la raza más inteligente del mundo, según las estadísticas, ya que es un perro muy versátil. Es un perro que aprende, aparte de muy rápido, llega a aprender bastante en corto plazo. Entonces, es un perro que le encanta aprender. Entonces, mientras tú le vas enseñando, el perro va aprendiendo, absorbiendo todos los conocimientos y es muy fácil de enseñar. En nuestro país, el Club Border Collie nació en el año 2015, motivado por reunir a más amantes de la raza. Nos quisimos juntar creando el club porque había mucha gente que conocíamos que tenía esta raza y no conocía en realidad tanto sobre las características del perro. La primera reunión que tuvimos fue en septiembre del 2015 y esa primera reunión congregamos a aproximadamente 30 Border Collies por primera vez. Estábamos súper nerviosos y bueno, salimos, pero más que contentas porque tuvimos un montón de apoyo y hubo un montón de gente que nos siguió. El Border Collie es una raza que no solo necesita botar energía física, sino también mental. Los juegos desarrollados en las reuniones enfatizan este último punto. Lo mejor es que los dueños participan con sus perros. O sea, no es que los perros solamente juegan por ahí y ya no. Nosotros hacemos juegos que tengan mucho que ver con los instintos o con las características especiales del perro, que es seguir al dueño, poder hacer juegos de olfato, juegos de trucos, que esta raza se predispone mucho para hacer eso. Pueden realizar un montón de actividades sin problema. Destacan mucho en lo que es agilidad canina, que es agility, donde son circuitos en los que hacen esos saltos, slalom, túneles, rampas y todo eso. Y además compiten y son los que suelen quedar en muy buenos puestos a nivel mundial. En la vieja Europa, fueron perros de pastoreo. Pasaban largas horas en compañía de sus pastores y sus ovejas. De allí proviene la fidelidad que los caracteriza. El Border Collie es un perro que en casa, cuando llega a la edad madura, adulta, puede ser tranquilo, puede vivir en departamento, en casa, no tiene ningún problema con eso, mientras tenga su actividad física diaria y mental. Con las familias, es un perro que tiene mucha conexión con ellas, no tiene problema con niños, ni adultos, ni ancianos. Es más, hay varias personas que justamente tienen bordes por eso. Esta raza es dueña de un pelaje multicolor. Pero ojo, si tiene uno en casa, la siguiente recomendación podría evitarle un episodio triste en su vida. En la raza Boricuali hay diferentes colores. Está el color que predomina, es el original, es el blanco y negro. Luego hay marrón con blanco, hay unos que llaman azul con blanco, que es medio gris. Luego hay dorados con blanco, hay merlados. Es bien importante saber que los border collies merlados no pueden cruzarse con otro merlado, ya que producen doble merl, que los bebés pueden salir o ciegos o sordos. Debemos saber que los border collies padecen de una serie de enfermedades típicas, pero que podemos predecir con chequeos genéticos. Los border collies, como toda raza, también están predispuestos a ciertas enfermedades. Existen algunas enfermedades genéticas que actualmente las podemos descartar por test de ADN. Entre las más importantes tenemos el CDA, que es el ojo anómalo de colio. Esta enfermedad puede llegar incluso hasta ceguera en los perros. Otra enfermedad importante es el gen MDR1, que causa problemas con ciertos medicamentos. Entre la buena crianza está hacer este test a los padres reproductores para poder así evitar la enfermedad. Es importante saber que en estos exámenes genéticos, tu perro puede ser portador del gen, aceptado del gen o libre del gen. Si tu perro es libre del gen, se puede cruzar sin ningún problema. Si tu perro es afectado, quiere decir que tu perro porta la enfermedad y debes esterilizarlo. Si tu perro es portador, quiere decir que porta el gen, pero no tiene la enfermedad. Hoy son centenares de colitas las que conforman este club, pero ellos esperan seguir creciendo. Invitamos a todas las personas que les gusta el Border Collie o que tengan un Border Collie y que todavía no se han contactado con nosotros, a que ingresen a Facebook al Club Border Collie Perú. Y ahí nos escriben y podemos contactarlos para poder ver las siguientes reuniones y actividades que vamos a hacer. Es una raza muy cariñosa, es una raza bien inteligente, versátil y siempre están ahí cuando tú las necesitas. Si nosotros queremos salir, van a salir con nosotros, si queremos jugar, van a jugar. Si queremos ver una película, van a estar ahí al costado, entonces siempre van a estar ahí a nuestro lado.